Hoy os traigo un vídeo que vamos a ver una de esas ideas brillantes que personalmente me maravillan por su simpleza y genialidad Una de esas ideas sencillas que cuando la ves solo puedes pensar que por qué no se te ocurrió a ti En este vídeo seguimos dándole vueltas al encoder que para eso es rotativo Vimos en el último vídeo cómo funcionan los encoders rotativos e incluso fabricamos uno con dos señales digitales Te recomiendo que veas el vídeo si te lo perdiste Uno de los inconvenientes que tiene ese tipo de encoder es que no entregan una posición absoluta sino que siempre es relativa a su posición anterior En el vídeo de hoy vamos a analizar una solución a ese problema fabricando un encoder rotativo de 4 señales con codificación grey Pasa y te lo cuento Este es el nuevo encoder para el que he aprovechado lo que ya tenía fabricado en el anterior Únicamente se diferencian en que este tiene dos detectores de infrarrojo adicionales y he cambiado la forma del disco giratorio Este es el nuevo disco Como ves tiene 4 pistas que van cortando o dejando pasar la luz Y estas pistas no están dispuestas así aleatoriamente Vamos a ir viendo en la animación cuáles son las lecturas a medida que va girando Hay 16 lecturas diferentes como corresponde a todas las posibles combinaciones de 4 bits binarios Ahora que ya hemos identificado todas las lecturas las pasamos de binario a decimal Como sabes, y si no lo sabes te lo explico, el bit de más a la derecha se multiplica por 1 o lo que es igual, se suma directamente El segundo se multiplica por 2 El tercero por 4 Y por último el que está más a la izquierda se multiplica por 8 Sumamos los 4 productos y nos da como resultado estos valores decimales ¿Y qué está pasando aquí? Vaya orden más rara nos ha quedado, no parece que haya ninguna lógica en los números que han salido Pero si la hay Fíjate en la representación binaria y mira cuántos bits cambian entre una lectura y la siguiente Efectivamente, en todas las transiciones solo cambia un bit Y aquí está la clave de la codificación Gray Inventada por Frank Gray en el 47 Si en alguna transición tuviéramos cambios en más de un bit Al tratarse de un dispositivo mecánico No podemos asegurar que todos los bits cambien exactamente en el mismo microsegundo Por lo que podría enviar un valor erróneo en la transición entre dos estados Gracias a la ingeniosa idea de Gray de cambiar solo un bit Solucionamos el problema Es un método tan eficaz que se utiliza actualmente para corrección de errores en algunos sistemas de telecomunicaciones Ahora que ya sabes que valores se leen en cada posición de la rueda En tu programa solo tendrías que reasignarles un índice correcto Para que la lectura del encoder vaya de 0 a 15 Pero el programa lo veremos luego Primero vamos a ver los cambios en el esquema El esquema es idéntico al del último vídeo con un par de modificaciones He duplicado los LED emisores de infrarrojo Los receptores Y las señales que van al comparador y luego al micro No me voy a parar a analizarlo Te remito al vídeo anterior y si necesitas una explicación más detallada dímelo Vamos ahora a ver el programa que maneja este encoder Aunque antes me gustaría pedirte un like al vídeo Si te está gustando que te suscribas Y actives las notificaciones para no perderte más contenidos como este Este es el programa para el micro NSP Home Como siempre te digo si no conoces ESP Home Te recomiendo que veas este vídeo donde te lo cuento paso a paso La primera parte del programa hasta aquí Es la común a todos los programas de ESP Home Y que además se explica en el vídeo que te acabo de mencionar Por lo tanto ahora me la salto Y vamos directamente a donde empieza lo interesante El primer punto es común al del vídeo del encoder pasado Al del último vídeo En el que lo que hacemos es definir una variable numérica Que ESP Home va a publicar hacia Home Assistant Con la posición del encoder En este caso es una variable cuyo valor mínimo va a ser 0 Y cuyo valor máximo 15 Con pasos de 1 en 1 Aquí caben las 16 posiciones de la rueda de mi encoder El siguiente bloque El binary sensor En el bloque en el que definimos los 4 pines Las 4 señales que recibimos del encoder Son las entradas GPIO16 GPIO5 GPIO4 Y GPIO0 Que en mi ESP8266 Se corresponden con los pines D0, D1, D2 y D3 Aquí les llamo Pin0, Pin1, Pin2 y Pin3 respectivamente Y en todos ellos Veréis que hay un evento OnState El evento OnState es un evento que se lanza Con cada cambio de estado de cada pin Es decir Si un pin pasa de 0 a 1 Me llama al OnState Y si pasa de 1 a 0 También me lo llama Por lo tanto Al llamar a OnState Me garantizo que con cada movimiento que haya en los pines Voy a ejecutar algo Concretamente ¿Qué es lo que voy a ejecutar? Pues un script Que se llama Leeposición En todos los pines hago lo mismo OnState Ejecutar un script Leeposición Como ves aquí ¿Vale? ¿Y cuál es ese script? Lo vemos aquí abajo El script Leeposición Lo que contiene Es una Una sentencia Una instrucción Para establecer Un valor numérico ¿Qué valor numérico? Pues el que Queremos que tenga La variable PostEncoder Que es la que Va a Home Assistant Como he dicho antes Entonces En este script Vamos a escribir Un valor En esa variable numérica ¿Qué valor escribimos? Pues el que ponga aquí Y aquí lo que pone Es una sentencia Lambda Como saben Y si no te lo cuento Las sentencias Lambda Nos permiten Introducir Código En lenguaje C Dentro de un programa En ESP Home Así que Las siguientes dos líneas Son Lenguaje C En la primera de ellas Declaro Un array De números enteros Con 16 posiciones Es un array Que le llamo Lecturas Y lo defino Con estos 16 valores Luego Te explico De donde Obtengo Estos 16 valores De momento Quédate con Que aquí tengo Un array Con 16 valores Numéricos Ordenados De esta manera Y en la segunda Línea Devuelvo Un valor Con el return Devuelvo Un valor Que es el que Se cargará En PostEncoder Y el valor Que devuelvo Es un valor Del array Del array Que hemos definido Antes Pero ¿Cuál De los 16 valores Es el que Estoy devolviendo? Por el que Resulte De hacer Esta operación Matemática Y esta operación Seguramente Te sonará Porque la acabamos De ver antes Cuando hemos hecho La conversión De binario A decimal Cogemos Cogemos El primer pin Lo sumamos O lo que es igual Lo multiplicas por 1 Y lo sumas Que como multiplicar por 1 Es dejarlo igual Por y lo he puesto El segundo Lo multiplicas por 2 Y lo sumas El tercero Lo multiplicas por 4 Y lo sumas Y el último Lo multiplicas por 8 Y lo sumas Del resultado De toda esta operación Nos queda Un número decimal Como hemos visto antes En la animación Y ese número decimal Es el índice Que contiene la posición Dentro de la raíz lectura En el que quiero Obtener el resultado Vale ¿Cómo Obtengo Esta lista de números? Pues vamos a verlo aquí Paso a paso Lo primero que hice Fue darle Una vuelta completa A mi encoder Y anotar Las 16 lecturas Que me entregan Los 4 bits Las 4 señales Lo mismo que hemos visto Antes en la animación Estos son los valores Decimales De las 16 lecturas Que obtengo De mi encoder Yo quiero Que para cada una De estas Me devuelva un número Del 0 al 15 Ordenado O sea Cuando esté En la posición 2 Yo quiero que me devuelva Un 0 Cuando esté En la posición 3 Quiero que me devuelva Un 1 Cuando esté En la posición 1 Quiero que me devuelva Un 2 ¿Cómo hacemos esto? Pues yo me he creado Un array Que me dice Cuando estoy En la posición 2 Lo que pone aquí Quiero que me entregues Un 0 Pues entonces En la posición 2 Meto el 0 Cuando estoy en la posición 3 Quiero que me devuelva Un 1 Pues en la posición 3 Meto un 1 Cuando estoy en la posición 1 Quiero que me devuelva Un 2 Pues en la posición 1 Meto un 2 Y así voy completando El array Hasta la última De las 16 combinaciones Posibles El array Quedaría Por tanto De esta manera Lógicamente Aquí tengo En la posición 2 Un 0 A ver 0 1 Y 2 Aquí está Este 0 En la posición 3 Quiero un 1 Pues aquí tengo 0 1 2 Y 3 Está la tercera posición Aquí tengo el 1 En la posición 1 Quiero un 2 Pues aquí tengo 0 Y 1 Este es mi 2 Y este array Es exactamente El que he cargado A lecturas No sé si Te lo he aclarado O te he liado Porque la verdad Es que la idea Es muy sencilla Pero no sé Si me he explicado Demasiado bien En cualquier caso Si te quedan dudas Dímelo Y vemos de qué manera Lo podemos Dar una vuelta Y el caso Es que ya está El programa ya termina Y funciona muy bien Como puedes ver En el vídeo Sé que me ha quedado Un vídeo corto Pero es que esto De la codificación grey Me encantó muchísimo Cuando lo descubrí Hace años Y es una de esas ideas Sencillas Pero brillantes Que solucionan Un problema De una forma Súper eficaz Y elegante A mí personalmente Es que me encanta ¿Y a ti?